A mí me irrita muchísimo la utilización de palabras que definen conceptos por parte de los supuestos míos. O sea, las palabras le dan la solidez que el fuego le da al barro a los conceptos. Entonces, a medida que el separatismo se ha ido quitando el embozo y se ha ido identificando como es, en función de lo que pretende, el españolismo no se ha enfrentado a esa identidad del separatismo porque le da complejito, provocado primero por el PSOE y después, y con el mismo entusiasmo, por el PP. Entonces han encontrado un concepto, un punto de encuentro, una palabra que parece que los aglutina a todos. Y aunque hable en tercera persona, yo estoy dentro de ese concepto porque soy españolista. ¿Qué es constitucionalismo? Nos da miedito utilizar el concepto españolismo porque empezó la izquierda a degradarlo, el PP asumió esa degradación y ha entrado en el constitucionalismo, que es como adorar al código de la circulación. Como señalaba muy bien Juanjo, España es previa a la constitución. El código de la circulación se respeta, por supuesto que se respeta, pero no se venera. No se venera como se debe venerar a España, a la nación española, al concepto de España. Ahora, en virtud de ese constitucionalismo, el PP, que es el beso de Judas en Cataluña y en el País Vasco, pretende que una formación nueva, que una formación que lleva camino de convertirse en el líder de la derecha nacional española, se le abraza en Cataluña, me estoy refiriendo a Vox, se le abraza en Cataluña, que es como abrazar, repito, a Judas. Porque lo que está pasando en Cataluña, una cuota aparte de responsabilidad enorme, la tiene el Partido Popular. Pues Vox no puede abrazarse al PP en Cataluña, porque representa todo lo contrario de lo que ha hecho el PP en Cataluña. Todo lo contrario. Y además lo representa muy bien, con mucho coraje político y con mucho valor intelectual. ¡Gracias!